Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Montera Montera Es suficiente para convencerme de que sí te va Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Les dije que tu adiós me había hecho tanto daño Que no me acostumbro a vivir en ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Le dije que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Y así nomás quedó Bonitas piezas de su compa Karim León Ya aquí andamos viejo ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Quemando llantita que bien quema la serrita Ya prendió las luces, atrás viene un policía No soy hocico ni me gusta tirar charola Mejor no me paro y si me alcanzo apago cuota El que está aventado y tiene huevos en la vida Siempre trae dinero y pide ayudar a su familia Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras Y al que se atraviesa le hacemos pola la gorra Que si la muere, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente Que buenas noches, son las botellas y que tiré un buen la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien, agosto no voy a parar Polvo mujeres y amigos, me gusta rola ¡Gracias! 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 Y pa' la machaca sirve burlesco, gritó un amigo Aunque tenía buena sangre, no quisieron al potrío Y querían sacrificarlo porque mal había nacido Y a Requillero le pusieron que de generoso es hijo Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Y casi lo regalaron como animal de desecho Lo bonito que tenía, lo traía dentro del pecho Subestimaron al potrío, que salió un cabrón bien hecho La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo dijeron bailar, se picaron los rancheros Traían cuacos de juguete al lado de barquillero También el que caza, expresa y hasta el sabio se equivoca Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar si no sabes, miren como son las cosas Marquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca De no servir para nada, hacer el más codiciado Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Unas patitas de adorar y algo de ganado sardo Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casino traíce mental, en la que guada el cincuenta Y el que un día no valía nada, ahora ya no valía nada, ahora ya no valía nada Y el que un día no valía nada, ahora ya no valía nada, ahora ya no valía nada El que un día no valía nada, ahora ya no valía nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!